Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo.